Es un vídeo, hoy pareció ver un lindo gatito, muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, cuidado como es el trapo, es un gatito chiquitito, muy chiquitito, pero que es muy chiquitito, si, se va a caer para el lado, es muy chiquitito, si, es muy chiquitito, tiene un mes y nada y poquitos días, un mes y poquitos días, es un ratoncito, es un ratoncito, es un ratoncito, es de mentira, hay, se ha abierto los ojos, está bizco, no está bizco, pues sería muy bonito bizco, mirad que bonito es el gatito, es un lindo gatito, se llama bastión, si es un macho, creemos que es un macho, bastión para los amigos, y se llamará bastión, uno de los superhéroes de Overwatch, y también es un bastión del Olimpo, hemos puesto ese nombrecito, mira, mira, mira la colita, literalmente mi mano entera, mira la colita, no se le ve casi, ¿eh? un petón sin pedo en la pelota, no se le ve ¡e listing de Olimpo! oigan, un cab grade, no se te gustó... es un lindo gatito mira mira, mira ¿as tenías Wennces a trabajar, i